Buenas tardes, Roberto Zarató, a la teleaudiencia de ABC TV. Efectivamente, él fue trasladado ya después de un resultado de COVID positivo porque había ya compulgado la pena. Sin embargo, él tiene otro proceso por tentativa de homicidio en la localidad de Iruña, motivo por el cual también sobre él pesaba todavía una orden de detención emanada de la fiscal de esa zona. Fue trasladado a ese albergue para cumplir la cuarentena. Sin embargo, se fugó. La fiscal de presidente Franco, Denise Duarte, ya ordenó nuevamente su detención y abrió una investigación, o sea, otra investigación en su contra por violación de cuarentena. La agente fiscal estuvo explicando la situación procesal del joven que ahora deberá responder también por violación de cuarentena. Me puse en contacto con la fiscale de la causa, que es la doctora María Carmen Mesa de Iruña, quien me manifestó que él mismo posee otras causas, además de la de roba agravada por la cual el día de ayer había sido beneficiado con una medida. ¿La otra causa por qué hecho sería automóvil? Ella me comentó que tiene una causa por tentativa de homicidio. ¿Y por ese hecho todavía él tiene un proceso pendiente? Tiene un proceso pendiente. ¿Sin condena? Sin condena. Independientemente de la causa pendiente que tiene, en este caso, el joven que se fugó, ¿se le va a abrir también una investigación por violación de cuarentena? Asimismo, el joven ya posee en este instante una orden de detención emanada de esta unidad fiscal en relación a esas circunstancias. En esta unidad en particular, ustedes recibieron muchas denuncias con relación a personas de violación de cuarentena. ¿Cuál es la situación aquí en Franco o desde aquí desde el uso de unidad en cuanto a personas que no cumplen la medida sanitaria? En realidad, al principio de la cuarentena sí tuvimos bastante procesado. Hoy en día, la ciudadanía tomó más conciencia en lo que concierne a la ciudad del presidente Franco y disminuyó bastante las denuncias en relación a ese tipo de hechos punibles. La preocupación principal de las autoridades sanitarias es que este joven que tiene COVID positivo podría estar diseminando la enfermedad si es que no guarda el aislamiento social y ahora ya queda en manos de las autoridades de justicia su búsqueda y localización. Una duda que tengo, Teresa, cuando el oficio de compurgamiento de pena llega a la cárcel regional de Ciudad del Este, ¿ya se tenía conocimiento de que él estaba con un proceso penal abierto por otros hechos? Esa es la pregunta también que le trasladamos a la gente del Ministerio de Justicia. Estamos aguardando también la respuesta de ello porque el agente fiscal dice que él tiene en forma vigente una orden de detención emanada por el Ministerio Público. Además de esa condena, tiene una orden de detención emanada del Ministerio Público. Eso es lo que nos explica si es que le trasladaron, por qué no se comunicó también para que se refuerce, en todo caso, la seguridad o para que se ha trasladado incluso con custodia policial. Teniendo en cuenta que es una persona quien debería estar privado de su libertad.